Un acto tradicional, bien lo decís, para la ciudad de Villa Carlos Paz, para el Club Argentino de Servicios, que siempre está en esta constante de seguir, de alguna forma, reconociendo a aquellos en la materia de formación para el trabajo. Pero esto tiene que ver con un concepto de compañerismo, de trayectoria, de saber que los chicos ya están trabajando, de alguna forma, en su formación, en lo que es esa empresa de la vida. Entonces, un club tan querido en nuestra ciudad, reconociendo donde sus valores tienen que ver con esto de colegios de fronteras, pero también en una interacción directa con la sociedad de Carlos Paz. Y en este caso es un reconocimiento que fomenta también el compañerismo en cada uno de los alumnos de nuestros queridos colegios. Bueno, un reconocimiento muy importante, ¿no? Es importante para Carlos Paz, para los chicos que se entusiasman, trabajan y quieren seguir triunfando. Y es una cosa muy linda, porque ellos se motivan con todo esto. Y nosotros queremos premiar a los chicos que ponen empeño y estudian siempre para Carlos Paz. Y por eso seguimos hace muchos años dándole este premio. Este año le agregamos también, como todos los años, las becas a los niños, y a las mejores maestras con trayectoria que haya tenido en Villa Carlos Paz. ¿Qué cantidad de chicos van a ser premiados? Más o menos 16 chicos de todas las escuelas secundarias de Villa Carlos Paz. Esto específicamente intenta motivar un semillero de personas que de algún modo vayan en la vida, pensando en las actividades de servicio, en la preparación de todas estas cosas, para ayudar un poco a no dejar solamente en las manos de los gobiernos locales, provinciales y nacionales, las tareas que a veces nosotros podemos, de algún modo, con una semillita, ayudar a, sí, como becamos niños, como los premiamos, también construimos escuelas, que es un orgullo para la Asociación de Clubes Argentinos de Servicio. Hoy está aquí la gobernadora regional de los Clubes Argentinos de Servicio, y vamos avanzando muchísimo con la escuela número 19, Misiones. Y no es fácil decir para entidades de servicio como la nuestra, 19 escuelas, que no son escuelas ranchos, sino el reemplazo de escuelas ranchos en la frontera. No se trata de construir una escuela tampoco en ciudades aquí con muchas facilidades, sino en plena frontera, en lugares donde no hay escuela, con todas las comodidades como se están construyendo. Y bueno, hoy en día no es fácil porque la ciudadanía no entiende este tipo de tareas de servicio con la facilidad que lo hacía antes. Así que bueno, seguimos luchando y tratando de hacer de estos jóvenes los que en el futuro nos vayan reemplazando. ¿A quiénes premian? ¿Y por qué? En este caso, específicamente en el tercer año de la escuela secundaria, se da la materia para la formación y el trabajo y la preparación de ellos. En ese específico sentido, el mejor promedio, porque ellos están siendo preparados para la vida y el trabajo. Y hoy en día es, creo yo, la base fundamental para salir de la situación actual del país, y lo cree así todo el Club Argentino de Servicios, la forma en que podemos salir es educando, educando y educando. Porque a través de la educación después aparecen los demás elementos. Después aparecerá la seguridad, aparecerá la salud, aparecerá... Pero la salud, digamos, y la seguridad quedan muy, muy de la mano de la educación. Si no hay educación, hasta el simple hecho de un papelito en el suelo, hasta las cosas más importantes a través de la educación las vamos a lograr.